Vamos a hacer una dinámica súper chingona aquí en un parquecito en playas de Tijuana. Vamos a ver cómo reaccionan la gente. ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás grabando videos con ella? Si te dije que no grabaras videos con ella. ¿Por qué? Pues porque ella es mi compañera de trabajo. No, pero ya sabía yo. Te dije que podías grabar conmigo. ¿Por qué estás grabando con ella? No seas así, Rodo. No tienes nada que ver. Ya, mira, recoge tus cosas. Recoge tus cosas y vete. ¿Por qué tú quítate, pinche güera prostitita? Ey, 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 ya, déjalo, no. Que todo el mundo te vea la carota que tienes, pinche güera estúpida. Ya, toma, vete. Eres una güera estúpida, eso no te eres. No quiero que te le vuelvas a acercar. Por algo te dejó. No quiero, a ver, vente pues ya. Ey, no, 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 espérate. No, 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 espérate, espérate. Ya, no, ya, ya, ya. No, llévate la cebollita. Ya, vámonos, ya, 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 ya. A mí me ama. Ey, dile al manager. No, soy una aventurita. Dile al manager que corte, ey, no tiene nada que ver. Ey, qué rap, yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un boom, 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 boom video. Chicos, yo soy Amy Díaz. No necesitas mencionarlo, vean nada más qué belleza. El día de hoy vamos a hacer una dinámica súper chingona aquí en un parquecito en Playas de Tijuana. ¿Qué dinámica vamos a hacer? Pues vamos a ir con varias personas para... Vamos a estar vendiendo dulces. Vamos a ver cómo reaccionan la gente. No, yo te voy a estar en tu casa, Rodolfo. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué traes? ¿Por qué estás grabando videos con ella si te dije que no grabaras videos con ella? ¿Por qué? Pues porque ella, ella es mi compañera de trabajo. No, pero ya sabía yo. Te dije que podías grabar conmigo. ¿Por qué estás grabando con ella? ¿Por qué estás grabando con ella, Rodolfo? Te dije que grabaras conmigo. ¿Por qué estás grabando con ella? Yo quiero grabar con ella. ¿Por qué estás grabando? Decíste que ibas a estar en tu casa. Ey, relájate. Tú eres mi hija. Quítate, pinche güera. Te estoy hablando. Ey, relájate, viste. No la toques, no la toques a tu sabor. No, Juan, no la toques. No, Juan, no la toques. Corta. Ey, déjate. ¿Para qué la quieres? No te hagas la inocente. No te hagas la inocente. Tú ya no tienes nada que ver aquí. Qué carita de pendeja que pones. Tú ya no tienes nada que ver aquí. Te estoy hablando. Espérame, ya. ¿Y eres cosa del pasado? Ya no tienes nada que ver. Sí, por eso te estaba mandando mensaje en la mañana. No seas así, rudo. No tienes nada que ver. Ya, mira, recoge tus cosas. ¿Cuál? Recoge tus cosas y vete. ¿Por qué tú quítate, pinche güera? Ahora. Ey, 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 ey. Relájate, ya, vete. En el pinche gimnasio para ti. Ey, yo, pues ya. Ey, ¿para qué estás aventando? Ey, 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 ey. Ven que todo el mundo se dé cuenta cómo eres. No, 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 déjala, déjala. ¿Desde cuándo estás grabando con él? Déjala, ya, no tienes nada que ver. Pero dijiste que no tenía nada que ver. Toma, toma tu celular, ya vete. Son novios, andas con él. ¿Cuál? ¿Por qué estás tan tóxica? Ya, supérame. Vamos a hablar tú y yo. No, ya, ¿qué? Vamos a hablar tú y yo. Ven, 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 ven. No, no, espérate. No, ya, espérame. Ven, espérate. No, ya, espérame. ¿Qué quieres? Espérate, vamos a hablar. Querido, plebes, los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele. Y también no se les olvide seguirnos en Somos EDC. Corran. ¡Jalados, plebes! ¡Jalados, plebes!